Ha llegado el momento de la verdad. Mantén la calma. Hay que llegar al teatro antes de que acabe la función. Tom, tú conduces. Tenemos órdenes. Morello muere esta noche. ¿Esta noche? Joder. Buena suerte. Pisa a fondo, Tom. No me puedo creer que al fin vayamos a por Morello. No a por sus matones, ni a por su familia. Vamos a mandarlo a la tumba. Muchos asuntos pendientes se acaban hoy. ¿Qué ocurrirá cuando haya muerto? Seremos los reyes. No, me refiero a cómo se sentirá el don. ¿Creéis que le sentará mal? Yo creo que se pondrá un elegante traje blanco. ¿Va todo bien, chicos? Sí, sudando la gota gorda. Yo me siento parecido. Casi estamos. Mantengamos la calma. Cuando lo veáis, ida por Morello y nadie más. Con eso, sus hombres entrarán en pánico. Aún no me lo creo. ¿Cuánto tiempo lleva enfrentado con el jefe? ¿Diez años? Más. El traje blanco probablemente le convierta en un blanco más fácil. ¿Así conducías de taxista? ¡Lo veo! ¡Dejad que venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Síguelo, Tom! ¡El Tom nos linchará si no lo alcanzamos! Cuando estemos cerca, disparad a los coches que lo protegen. ¡Horradlos del mapa! ¡Entendido! ¡Nos sigue la poli! Había un puñado de ellos vigilando el teatro. Último día que están a sueldo de Morello. Mañana serán nuestros. ¡Morrelo se habrá puesto nervioso! ¡Ha sacado a toda la tropa! ¡Morrelo se habrá puesto nervioso! ¡Morrelo se habrá puesto nervioso! ¡Ha sacado a toda la tropa! ¡Si lo perdemos, no se le verá el pelo en meses! ¡Puede que más! ¡No dejes que nos dé esquirazo! ¡Podría huir a cualquier parte! ¡Si no nos lo ventilamos ahora, podría salir del estado y esconderse! ¡Tenemos que finiquitarlo esta noche! ¡Veo que sigues siendo un conductor con nervios de acero! ¡Veo que sigues siendo un conductor con nervios de acero! ¡Veo que sigues siendo un conductor con nervios de acero! ¡Intento pillarnos en un callejón y darnos un repaso! ¡Conozco esta ciudad mejor que nadie! ¡Tranquilo! ¡Esto va a estar apurado! ¡Morrelo tiene un buen conductor! ¡Pero no te hace sombra, Tom! ¡Trípase, teatro! ¡Vaya tú! ¡¿Dónde va ese?! ¡No! 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 Intenta pillarnos en un callejón y darnos un repaso. Conozco esta ciudad mejor que nadie. Tranquilo. ¡Así se hace, Tom! ¡Joder! ¡Nos serán por vencidos! Nosotros tampoco. Seguiremos lo que haga falta. ¿A dónde va? Me imagino que no intentará huir con nosotros pegados a sus talones. No sé a dónde va. Tiene una presa de mil demonios. El aeródromo va a acceder por la parte de atrás. ¿Tiene un avión? ¡Pues claro que tiene un puto avión! Y habrá más hombres esperándonos. Bien, es hora de hacer limpieza. ¡Tanto él como sus hombres deben morir! Pero mantengámonos al margen de esa lista. Parece que han restaurado el aeródromo recientemente. Tiene más hombres. ¡Los veo! ¡Maldita sea! ¿Estáis bien? Sí, estoy bien. ¡Solo algunos cristales en el pelo! ¡Nada que no arregle un peine! ¡Pues tendremos que seguir a pie! ¡Venga! ¡Haz! Abred los ojos! Recargando. ¡Escate! ¡Busca ninguna! ¡Gracias! ¡Vamos a encargar! ¡Pobre hijo perro! ¡Vamos a encargar! ¡Cabrón con pipa! ¡Otro macarra menos! ¡Este no se levantará más! ¡Cubridme! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Busqued mejor regulación! ¡Todo cuidado! ¡Acabaré contigo! ¡Cúbrecedlo! ¡Necesito ayuda! ¡Está aquí! ¡Al fuego! ¡Esta hijo puta me ha disparado! ¡Esta hijo puta me ha disparado! ¡Esta hijo puta! ¡No ha caído! ¡Esta hijo puta! 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 ¡Fueraera hijo puta! ¡Esta hijo puta! ¡Acabo a su flanco! ¡Acabaré contigo! ¡Que no te lo he dicho! ¡¿Qué te lo he dicho?! ¡Por detrás! ¡Esa injusta! ¡Démosle calor! ¡Desea injusta! ¡Uno menos, Tom! ¡Llegan más patones! ¡Ese malvado! ¡Necesito cobertura! ¡Estoy encima! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Necesito cobertura! ¡Lleva el refuerzo! ¡Acaído! ¡Cabrón! ¡No me da ninguno, Tom! ¡No me da ninguno, Tom! ¡No me da ninguno, Tom! ¡No me da dentro, Tom! ¡Suscríbete! ¡Acaído! 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 ¡Suscríbete! ¡Tengo su atención! ¡Voy a hacer pichadillo! ¡Tengo su atención! ¡Ayuda aquí! ¡Me muevo a cubierto! ¡Mal asunto! ¡Ah, joder! ¡No se verán! ¡No se verán! ¡Quierta! ¡Mal asunto! ¡Cargado! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Al suelo! ¡Gámeros, me desangro! ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡¿Te gusta?! ¡Los voy a recargar! ¡Al comienzo! ¡Me dispara! ¡Te estoy recargando! ¡Me dispara! ¿Habéis oído algo ahí atrás? ¡Venga, Tom! ¡Orelo estará cerca! ¡A este coche! ¡Eres nuestro mejor tirador! ¡Sube al puto coche! ¡Despega ya! ¡Necesitamos más velocidad! ¡Despere! ¡Despega ya! ¡Va! ¡Va! ¡Va a despegar! ¡Dispara a los motores! ¡No le hacemos ni un rascuño! ¡No hacemos nada! ¡Esto no va a funcionar! ¡Tiene que funcionar! ¡Va a bordo de un avión! ¡Calla y no molestes! ¡Aún no he escapado! ¡Bien! ¡Ahora al otro! ¡Destruyelos! ¡Yo conduzco! ¿Por qué? Porque soy el que conduce. Tenemos un avión que coger. Esta es la cosa. Lo seguimos. Vemos dónde aterriza. Nos lanzamos armas en ristre y nos cargamos a todos. No creo que pueda volar mucho más. ¡No va a aterrizar! ¡Se va a estrellar! ¿Te parecía aerodinámico? Menos mal que has venido, profesor. Es imposible que sobreviva un accidente de avión. Puede, pero no estará muerto hasta que veamos su cadáver. A estas alturas ya deberíais saberlo los dos. ¿A dónde lo lleva? Quizá cerca del circuito. Hay más probabilidades de que aterrice bien en las afueras. Aterrizar, aterrizará, pero no bien. En cuanto toque el suelo, le estaremos esperando. ¿Caerá? ¿Sí? Sí, eso parece. No es momento de relajarse. Hay que asegurarse de que ha muerto antes de que llegue la policía. Nadie podría sobrevivir a eso. Joder, cuánto humo. Aún no me lo puedo creer. Cierto. No parece real. Atentos y armas listas. Hemos recorrido un largo camino. No nos relajemos ahora. No tenemos mucho tiempo. Todos los polis de la ciudad estarán de camino. Salimos, echamos un vistazo y nos marchamos. ¿Qué te pasa hoy, Tom? ¿Por dónde iba? Sí, salimos, echamos un vistazo y nos marchamos. ¿Entendido? Dios santo. Dios santo. El desgraciado está muerto, pero aún no lo sabe. Ahora ya sí. Sí, ahora. Sí que sí. Venga. Larguémonos de aquí. Larguémonos de aquí. Sí. Nos vemos en el más allá, Marco. Maldito fantasma. Llevo tres puñeteros años persiguiéndole. Le caerá la perpetua. O irá a la silla. No busca a la persona que cumple órdenes, busca a la que las imparte. Así que de eso va todo esto, ¿eh? Me ofrece a Salieri. Los libros del don. Los que robó Frank. Los tengo. Encerrarán a Salieri de por vida y son suyos. Si acepta el trato. Mi familia por el don. ¿Reconoce alguno? Mire de nuevo. El mayor es don Pepone. Los dos jóvenes son Morelo y Salieri. Sí. Sí, puede ser. ¿De cuándo es? ¿Del 20? Abril. La boda de Morelo. Salieri fue su padrino. Dios, qué jóvenes. Y ya eran los mejores hombres de Pepone. ¿Qué pasó después? Pasaron de amiguísimos a acabar enviando a Morelo a la morgue. No lo sé. Todo esto es nuevo. Venga, ya. Con todo lo que no sabes, se llenaría un estadio. En el 22, Pepone muere ahogado en un lago. Y para que todo siga funcionando, Salieri y Morelo acuerdan repartirse la ciudad. Sí, eso ya lo he oído. ¿Y qué? Su amistad debería haber fortalecido el acuerdo, pero no hubo ninguna diferencia. Tras su muerte, Salieri estaba radiante. Toda la ciudad era nuestra. Yo me alegré de que la guerra acabará, pero después empecé a pensar para que sirvió todo el dinero de Morelo si no pudo protegerlo de un tipo corriente como yo. Joder, un taxista. Solo le valió para una cosa. Ganarse una gigantesca Diana en la frente. Y entonces, no dejo de darle vueltas a ese pensamiento hasta que un día, mirando al espejo, empiezo a ver esa misma Diana. Justo aquí. ¿Las lágrimas en la seca con fajos de billetes? No iba a renunciar a la buena vida, eso no. Pero sabía que era más listo que Morelo, que no llegaría el día en que me encontraría a Polio Sam apuntándome a la cabeza. La cuestión es que durante el día, cuando estás peleando, o luchando, no piensas en ello. Esos hombres son tus camaradas, tus hermanos, y por tus hermanos acuchillas a quien sea. Pero de noche, no eres capaz de pegar ojo cabilando sobre qué estarán murmurando a tus espaldas, preguntándote si su ambición podría llevarles a traicionarte. ¿Problemas? No, jefe. Ningún problema. ¿Algo más para mí? El de Poli tiene menos. En el mío hay más para compensarlo. ¿Te gusta nadar, Tom? He ido a la costa varias veces. Conocí a un par de chicos que llevaron a unas chicas al lago. Bebieron, se divirtieron, y uno de ellos se metió en el agua. En mitad del lago, se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para volver. Pidió ayuda. Y el otro, que era un gran nadador, se lanzó para llevar a su compañero a la orilla. Pero el primero vio lo profunda que era el agua para él y entró en pánico. Entonces agarró a su amigo del cuello y se ahogaron. Poli es tu amigo, y sé que le eres fiel, lo cual respeto. Pero no vuelvas a pagar sus deudas. Entendido. Bien. Y ahora, tenemos que hablar de Tartmull. ¿El candidato a gobernador? El mismo. Alardea de que va a fastidiarnos los negocios. Qué marro. Si se ha gastado más en furcias que Poli y Sam juntos. ¿Quiere que le haga una visita? Quizás podría comprarlo. No. No te puedes fiar de un hipócrita. Hay que poner fin a sus pretensiones electorales de tal manera que nadie quiera continuar con el mismo programa. ¿Vinny tiene un plan? Por supuesto. Va a dar un meeting cerca de Central Island. Al aire libre, pero el acceso es complicado. Aunque desde la torre de la vieja prisión deberías tener buenas vistas. Desde allí podrás cepillártelo. Bien. A ver qué arma tiene, Vinny. Solo tendrás una oportunidad. Si fallas, su escolta lo sacará de allí. Soy su mejor tirador. Si no, estaría hablando con otro. No me falléis. Hola, guapo. Chicas. Esa mujer tuya no te conviene. ¿Lo sabes? Ah, nunca se fijará en nosotras. No, no, no. Es un buen pico. ¡Ay, Tony! El jefe dice que tienes algo para mí. Me llega un cargamento de Ford Stamore. Salir y quiere que todo salga a pedir de boca. Así que nada de armas. Le dije a Little Tony que te guardara uno de estos por si acaso. ¿En lo alto de la prisión? Sí. La familia ha tenido relación con ese lugar. Pero los matones de ahora no son lo que eran. Así que cuidado. Little Tony dejó el fusil en una sala con vistas en la planta superior. Estoy harto de ver ese politicucho en el periódico. Es nuestra ciudad. Cárgatelo, ¿vale? Busca cómo entrar y llega a la torre de vigilancia. El piso superior. Belanger. Belanger's department. ¡Suscríbete al canal! ¡Auxilio! A todas las unidades, me informan de que hay un conductor chiflado en Chinatown. ¡Ha huido! ¡Seguid patrullando! ¡Ya lo atraparemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No iremos a ninguna parte! ¡Regresa! ¡No! 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 Tampoco eres uno de los nuestros, así que larga. ¡Te lo estoy advirtiendo! ¡No! 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 ¿La torre de vigilancia? Se va por el pabellón principal. Está cerrado, así no entran los federales. Gracias. Ten cuidado aquí dentro. Protegemos a los nuestros. ¿Carlo con team? ¿D questão de roof? 忘ale... Everystar some room in here para abrirlo... taken a scherter... ¡Ezada! ¿David? ¿David... ¿Dónde estás? Promise... Mi bento es real. Y con tu trabajo dentro, teIO... ¡ESABO! puede morir por otra vez. ¿Traes problemas? ¡No! ¡La paliza te la llevas igual! ¡Eh! ¡No te acerques! ¡Tengo un cu... ¡Madre! ¡Eh! ¡Te acerques! ¡No te acerques! ¡ ludas! ¡ини兒vis! ¡Hijo deo! ¡Suscríbete! 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 Creía que traería más hombres. ¿Estoy cerca de la torre? Muy cerca. El ascensor no funciona. Por las escaleras. ¡Suscríbete! 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 ¡A-¡ proportion Inspiré! ¡Hasta la dieda! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la misma espera! ¡cos fíjil! No, no, no. No, no, no. ¡El disparo ha venido de aquí! El jefe dijo que falleció allí mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Detened a todo el mundo! ¡La policía! ¡Es la policía! ¡Al final volveremos, cabronazos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Detened a todo el mundo! ¡La policía! ¡Es la policía! ¡Al final volveremos, cabronazos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡O mina companions! ¡Veos! ¡Go! ¡ Arena! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Venga! ¡Tienen a por nosotros! ¡Aquí no está! ¡Rendíos! ¡Estáis rodeados! ¡No hay escapatoria! ¡Todo el cuerpo está ahí fuera! ¡¿Dónde está el Starkull? ¡Era un buen hombre! ¡Un buen hombre! Aquí no está. Lo vemos ahí. ¡No ha escapado! ¡Búscame por ángulos! ¡No lo perdáis! ¡Lo tengo! ¡Búscame por ángulos! ¡Detrás de mí! ¡Qué reyes mío! ¡Ah, viejo detrás! ¡No me apuntes con eso! ¡Lo tengo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Turbul era un buen hombre! ¡Un buen hombre! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí no está! ¡Lo vemos ahí! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! ¡Moveos! ¡Acercaos a él! ¡Aquí no está! ¡Suscríbete! ¡Foi! ¡Aquí no está listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí fuera! ¡Turmul era un buen hombre! ¡Un buen hombre! ¡Un buen hombre! ¡Qué trinco! ¡Déjate! ¡No aprietes el... ¡Un buen hombre! ¡Suscríbete! ¡Justuscríbete! ¡No! ¡No, Slash! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡A todos los agentes! ¡Acudan! ¡Se necesitan refuerzos! ¡Suscríbete! ¡Ya no va en vehículo! ¡Atrapadlo! ¡Voy a planta! ¡Lo tengo enfilado! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ha huido! ¡Seguid patrullando! ¡Ya lo atraparemos! ¡Suscríbete! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Así como su mujer y sus seis hijas. Nadie es solo lo que aparenta. Supongo. Me voy a trabajar. Tom. No hagas nada por lo que no quieras que se te recuerde, ¿me oyes? Ya es muy tarde para eso.